Y también de la misma manera se van por 300 pesitos, pesitos, no paguen más, nuestros amigos de esta barata que te... Piderman, el Mikeys Morales y se va por tan solo 300 pesos, poder llevar por tan solo 300 pesitos, ahorita les van tan solo 300 pesos del número 12 al 17. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este es su bonito canal. Un día más aquí en Izazago 89 vamos a poder encontrar la barata que arrebata en tenis para niño, de niño de kinder, niño de primaria o recién nacido. Así es de que quédense porque van a encontrar todos los sneakers que tanto les gustan, los de Mario, Luigi, la princesa Pichis, Pichis, como dice la canción, aquí los van a poder encontrar. Quédense en la barata que arrebata. Amigos, y es súper fácil, van a llegar al piso número 4 para llegar con nuestro amigo de los sneakers y van hacia el lado de Nezahualcoyotl, la calle es Nezahualcoyotl, porque acuérdense que esta plaza está entre Izazaga y Nezahualcoyotl. Y bueno, van a poder caminar para la barata que arrebata hasta el penúltimo pasillo antes de llegar al final. Esa es la clave, porque andaba bien perdido y solamente llegan al penúltimo. Y van a ver, por ejemplo, ahí, no sé, mochilitas y esto. Y aquí, miren, del lado izquierdo van a poder encontrar a nuestros amigos de Yuyuyuy. Perfecto. Y aquí van a encontrar mucho surtido en sneakers de todas las marcas de prestigio. Quédense porque les va a encantar. Adidas, Nike, Jordan, todos los sneakers que tanto les gustan. Y amigos, ahora continuamos con el bonito reto 4, amigos. Es el Black Reto 4 de Jordan. Y este lo van a poder encontrar en una numeración del número 12 al 17. El 12 al 17, para los que son como yo, que no tienen ni idea, estos son los que normalmente ocupan los morros de Kinder. Ahora sí que, para que más o menos se ubiquen, del 12 al 17, que son los de Kinder. Y amigos, ahora continuamos con el reto 3. ¿Qué es? ¿Dicen que es el White Semen? Espero que sea. Espero que sí sea el correcto. Ustedes que lo conozcan, díganme si es verdad o si nada más me están choreando aquí. Y bueno, este también lo van a poder encontrar en la barata que arrebata por tan solo 300 pesos, del número 12 al 17, para que no se queden sin los suyos. Ahorita una señora que estaba grabando se emocionó con el precio y dijo, oh, 300 y dijo, ¿pero qué? ¿Cada uno? No, 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 no. Obviamente les estamos enseñando uno, pero no se me espanten. Por ese precio se van a llevar el par completito. Así como lo están viendo, su derecho y su izquierdo, como debe de ser. Y por 300 pesitos la barata que arrebata, solamente por promoción de este mes, amigos. Así es de que cáiganle para que les respeten el precio. Para los que andan buscando el retro 1, aquí está, miren. Así de botita, como les gusta. El de Jordan, así con su palomita de Nike, como debe de ser. Y igual, se lo van a llevar por tan solo 100 pesitos en esta barata que arrebata. Díganles que vienen de parte de Christopher Salazar para que les respeten el precio. ¿Va? Y ahora continuamos con el Adidas Forum. Este también se lo van a poder llevar del 12 al 17. Y dicen que, ¿qué? ¿Nada más hay en color rosa? Claro que no, amigos. También se lo van a poder llevar en color azul. Así con aranjita, como se ve. Súper chidos. Y acuérdense, el parcito se lo van a llevar por 300 pesos, ¿ok? Pero hago mucho hincapié del par porque les digo que hace ratito una señora nada más creía que un solo tenis. O sea, este par por tan solo 300 pesitos. Llame ya, no se quede sin el suyo. Así como estos pueden encontrar los de M&M. M&M, chequen el dato, en varios colores. Algunos otros como los Jordan. Fíjense aquí como los de Mario. Con su honguito. Y por promoción se los van a poder encontrar por tan solo 300 pesitos cualquier parcito. Así como ustedes lo ven, el par se lo van a poder llevar por tan solo 300 pesitos por promoción. En esta bonita barata que arrebata. Solo por promoción, amigos. Díganles que vieron el bonito video para que les respeten el precio. Incluso hay hasta de Pokémon. Y así es, amigos. Miren cuántos modelos. Todos estos son del 12 al 17. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, Christopher. Pero tú me... Miren el de Kitty. Tú me prometiste que no nada más sino hay de bebé y de niño. Claro que sí, ahorita mismo se los voy a enseñar a todos para que no se queden con las ganas de ver todos los modelos que hay. Chequen el dato. Por tan solo 300 pesitos. Baratas que arrebata. Y si también andan buscando numeración para bebé. Aquí también se los pueden llevar. Hay de la numeración 10 al 12. Que es prácticamente de meses a un año, año y cachito. Para que también anden bien a la moda. Preciando y tirando acá, ya saben, la grasita. Y seguro van a preguntarme, oye, Christopher, ¿y estos en cuánto? Pues también se van por 300 pesos por promoción. De que vino aquí la barata que arrebata. Amigos, y llegó el bonito Nike Blazer. Este se va del 18 al 21. Este ya es como para morros más grandes. Este ya es como para morros de primaria. Usted que sabe la numeración de su morro. Aproveche del 18 al 21. Y se va por tan solo 300 pesos igual. En esta bonita barata que arrebata. Estos son de bota. Que dice, ok, yo quiero algo más infantil. Más bonito, más colorido. ¿Por qué no los de Lego Adidas Lego? Del número 18 al 21 igual. Y también, de la misma manera, se van por 300 pesitos por promoción. En esta barata que arrebata. Chequen hasta la suela nada más para que se emocionen. Vengan por los suyos, 300 pesos. Andas buscando el Nike. El de Nike de Venom. Acá con su etiqueta de Marvel y toda la cosa. Miren qué tal. Igual se ven bien chidos y bien monstruosos. Del 18 al 21. Igual como todos. Se van por tan solo 300 pesitos. No paguen más. No los paguen caros por donde viven. Aquí están en super promoción. Con nuestros amigos. Ve esta barata que te arrebata. Por 300 pesos en Isasago 89. Piso número 4. Y bueno, los bonitos sneakers RS. Los de Sonic. Esos que usted vio en televisión que dijo, yo los quiero para mí o para... Aquí también los van a poder encontrar. Y estos vienen en la numeración del 18 al 21. Para que usted me entienda, como para niños de primaria. Entonces vengan por los suyos por 300 pesitos. Por promoción en esta bonita barata que arrebata. Amigos, y también llegó el Nike. El de Spider-Man. El Mikey's Morales. Y se va por tan solo 300 pesos. Del 18 al 21. No se quede con las ganas de estrenar sus sneakers. Que su morro sí se los ponga. Vean nada más. Qué bonitos están. Y hasta la Mimi también se la van a poder llevar. Por tan solo 300 pesitos. Ahorita les voy a enseñar que también es de botita. Y acá trae su palomita. Y la suela viene como transparente. Chequen el dato. Y se ven bien perrones. 300 pesitos del 18 al 21. Y bueno, también tienen todos los retos. Para que no se queden sin el reto 1, 2, 3 y 4. Qué bonita. También aquí está el bonito Force One. Chequen nada más. Es un clásico para que no se quede. Todavía tiene vida. Se cayó. Por tan solo 300 pesitos. En esta barata que arrebata. Los Air. Bien amigos, chequen. Y hay muchos modelos. Igual del 18 al 21. Muchos surtidos. Surtido en modelos. Surtido en colores. Y bueno. Aquí el único problema es. Que no abren muy temprano. Ahora sí que. Usted puede llegar después de las 12 del día. Para que nuestros amigos lo atiendan. Porque si llegan antes. Como tienen otros negocios. Ahora sí que. Ahora sí que abren ya tardecito. Porque los otros cierran tarde. Entonces. Les recomendamos que se dejen venir a partir de las 12 y media. Y visiten a nuestros amigos. Para que les muestren todos los modelos. Que tienen por tan solo 300 pesitos. Recuerden que estamos en Isasago 89. Piso número 4. Y ahorita les enseño los locales. Amigos. También tienen algunos números grandes. Que van del 22 o 23 al 26. Ahora sí que generalmente son para chicas. O chicos. Ahora sí que más morrillos. Y bueno. Estos se los van a poner en general. Por 400 pesos. Del 22 al 26. Los locales son N405. N404. Y N406. Nada más eso sí. Dice PB. No porque está en planta baja. Es porque así le llaman. Porque no es un local ancho. Es un local de pared. Va. Entonces. Pues también pregunten. Por los números para adulto. Que tienen en promoción. Por tan solo 400 pesos. Va. Del 23 al 26. Algunos los tienen desde el número 22. Llame ya. Amigos. Bueno. Aquí con Uyuyuy. Pues nada más van a aceptarles efectivo. Transferencia. A partir de 6 pares. Y bueno. Hacen envíos a toda la república. Les voy a dar el número telefónico. Es el 56 36 19 04 24. Les repito. 56 36 19 04 24. Abren todos los días de la semana. Excepto el martes amigos. Para que tomen sus precauciones. Y bueno. Pues eso es prácticamente todo. Amigos. Y así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse. Dar like. Compartir. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. La barata que arrebata. No olviden suscribirse. Gracias.